Me desperté y te mirabas tan hermosa Aquí a mi lado, aunque tenemos años de casados Al verte tan hermosa no me pude contener Te desperté y con un beso te dije cuánto te amo Te di gracias a Dios por tan bello regalo Pues con tus besos yo calmo mi ser Te desperté, los rayos alumbraban tu carita No necesitas maquillaje, eres bonita Pues tu dulzura me ha hecho enloquecer Y me desperté amándote mi vida Y eso va para ti chiquitita Te quiero mi amor Te desperté con ganas de besar todo tu cuerpo Contigo he vivido muy bellos momentos Que cuando me besas se me detiene el tiempo Te desperté y con un beso te dije cuánto te amo Te di gracias a Dios por tan bello regalo Pues con tus besos yo calmo mi ser Te desperté, los rayos alumbraban tu carita No necesitas maquillaje, eres bonita Pues tu dulzura me ha hecho enloquecer Y me desperté amándote mi vida